Cuando la magia del amor te llegue por primera vez Cuando la magia del amor te inunde todo el corazón Cuando te sientas dulce y amarga ya estás preparada para comprender Que en el amor no hay frío sin calor, no hay risa sin dolor No hay calma si no hay viento, que no hay que amar si no es queriendo Si no es sufriendo, si no estás llena de pasión Cuando la magia del amor empiece a no dejarte ver Cuando la magia del amor oculte lo mejor de ti Cuando te sientas ángel y diablo ya estás preparada para comprender Que en el amor no hay frío sin calor, no hay risa sin dolor No hay calma si no hay viento, que no hay que amar si no es queriendo Si no es sufriendo, si no estás llena de pasión No renuncies nunca, tienes que apostar por ti No dudes más y tírate sin ver En el amor no hay frío sin calor, no hay risa sin dolor No hay calma si no hay frío sin calor, no hay risa sin dolor No hay calma si no hay viento, que no hay que amar si no es queriendo No hay calma si no hay viento, que no hay que amar si no es queriendo Si no es sufriendo, si no es sufriendo, si no estás llena de pasión No hay paciencia del amor no hay que amar si no hay viento Que no hay que amar si no es queriendo, que no hay que amar si no es queriendo Si no es sufriendo, si no estás llena de pasión Si no estás llena de pasión Amor